Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, en estos momentos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo me pongo delante de Usted, Padre, unja mis labios, Señor. En su nombre poderoso, Padre amado, yo le pido que toque y remueva la tierra. Que en estos momentos, Señor, sea su nombre poderoso, Padre, que sea su Espíritu Divino, Él se abre por medio de mí, Señor. Crucifico mi carne, Señor, para que sea Usted exaltado completamente, Padre. Porque estamos aquí, Señor, para escuchar lo que Usted tiene para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por toda la congregación y por cada uno de los presentes. Bendígalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues bien, hermanos, miren, aquí vemos nosotros algo bien clara. Todos aquí somos hijos, todos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, podemos ver que en algún caso, si ustedes se recuerdan, alguna vez sus padres los mandaron y los enviaron a algo. Y por alguna situación fuimos rebeldes y no lo hicimos. En algunos casos, los padres, pues, ignoraban y dejaban que quieran lo que quisieran. En algunos otros casos, pues, había un chicotito, una chantra por ahí, un cinturón, algo, ¿no? Que nos corregían. Aquí vemos nosotros el caso de dos hijos. En el pueblo de Israel era algo muy delicado que los hijos desobedecían. Era algo muy, muy delicado. Entonces, cuando esta palabra viene aquí y el Señor Jesús la da al pueblo, ellos entendían, eran los fariseos, los sacerdotes, lo que estaban preguntando, qué era lo que querían ellos que hacer. Entonces, nosotros vemos aquí algo bien significativo. Primero, primeramente, estos eran dos hijos. No eran izquierdos, no eran cobreros, no, no eran trabajadores. Eran hijos, eran hijos. ¿Por qué creen ustedes que uno de ellos dijo sí y no fue? Y el otro dijo no, pero uno de la ruida en su corazón y fue. Nosotros aquí podemos ver que muchas veces en nuestros corazones llega el deseo de servir. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces no queremos por muchas situaciones. Puede ser que se nos atraviese una televisión. Puede que se nos atraviese un amigo. Puede ser que se nos atraviese, ¿qué dijéramos? Una mujer, un hombre. Algo se nos atraviesa, pero nos servimos. Y nos demos la voluntad de aquel que nos envió. Bueno, hoy va a ser una predica un poquito ilustrativa en cuanto a dos cosas. La pastora ya me ayudó un poquito empezando. Y el Espíritu Santo me estaba llevando a darles precisamente esto. Esto lo quería yo dejar al último, pero cuando estábamos en la alabanza me dijo no, empieza con esto. Y es precisamente algo de lo que la pastora dijo. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender a ser sembradores. La mayoría de nosotros podríamos decir, bueno, y como se sienta, a lo mejor algunos sí saben, a lo mejor unos no saben. Pero yo me quiero imaginar que estos hijos tenían que ir porque dijo que era una viña. Una viña no es cualquier cosa como decir, voy a ir y voy a ir a, no sé, a la cocina, o voy a ir a lavar un carro, o voy a ir a trabajar. El trabajo en el campo es delicado. El trabajo en el campo es pesado. El trabajo en el campo requiere mucha labor. Pero entonces nosotros muchas veces lo desconocemos. Así como desconocemos cómo trabaja Dios con nosotros. Una de las cosas que nos decía la pastora es precisamente harán la tierra. ¿Saben que el harán la tierra es algo muy importante? Dentro del pueblo de Israel la tierra es muy dura, con muchas piedras. Entonces tenía que ir a remover esa tierra. Por lo regular era después de las primeras lluvias. Por eso son las lluvias tempranas. Porque esa lluvia removía la tierra y era más fácil sacar las piedras. Pero cuando no había lluvia temprana, tenía que ir a hacerlo. A base de esfuerzo y de ponerle duro. Porque imagínense sacar piedras, ¿a quién les ha tocado? Sacar una piedra y las días está dura. Es pesado. Pero cuando eran las lluvias tardías, fíjense una cosa, hermanos. Muchos esperaban las lluvias tardías, llegaban a veces en marzo, en abril. En esos meses, si los trabajadores veían los hijos o quienes fueran, veían y llegaba la lluvia, así como estaban, ellos llegaban y corrían. Corrían y iban y empezaban a remover la tierra. Porque sabían que esa lluvia tardía, iba a empezar a mover esa tierra. Iba a empezar a mojar esa tierra. Iba a empezar a estar lista. O sea, no se esperaba a que, ok, pues ya no lluvia, me voy a esperar. O ya no voy a sembrar. No. La herencia de estos hijos dependía de lo que ellos sembraran. La herencia de estos hijos dependía de esa tierra. Dependía de lo que ellos hicieran. Así como esas piedras, como esa tierra que se mueve, el Señor viene y nos mueve a nosotros. Así a esos hijos nos estaban tratando. Así a nosotros nos tratan y nos empieza a mover, nos empieza a remover la tierra, nos empieza a sacar las piedras. A veces nos huele, pero la tierra tiene que estar lista para la palabra del Señor. Amén. A veces se tiene que fertilizar. A veces la tierra está ya tan cansada que se tiene que echar algún abono para que esa tierra sea fértil. Y ahora me ha tocado en una, en donde nosotros vivimos, que la tierra la remueven cada año y siembran diferentes cosas para que la tierra no se empiece a cansar con una sola siembra. Para que los nutrientes empiecen a salir. El Señor nos empieza a quitar muchas veces el pecado de nosotros y lo empieza a sacar. Y le empieza a poner cosas ahí. Le empieza a poner la palabra. Te dice ve al discipulado. Te dice ve y prepárate. Te dice leer la Biblia. Te dice hora. Te dice ayuna. ¿Para qué? Para que fertilices tu tierra y pueda dar un fruto. Amén. A veces necesitamos ser incertados. A veces somos este árbol silvestre. A veces estamos en el lugar incorrecto. Y nosotros pensamos que estamos fladeciendo. Pero no estamos incertados, como nos dijo la pastora hace ocho días. La vida verdadera. Necesitamos ser cortados de ahí. Esa vida silvestre puede ser cortada y puede ser incertada en la vida verdadera y puede convertirse en una vida fructífera. ¿Saben una cosa? Las vidas silvestres son dañinas. Hacen daño. Inclusive pueden ser venenosas cuando se comen. Pero cuando el Señor la corta y la injerta en la vida verdadera, da un fruto agradable. Porque el Señor empieza a llenar con su palabra. Empieza a llenar con su sangre. Empieza a llenar con su sangre. Empieza a llenar y empieza a fluir. Empezamos a ser incertados. Amén. El Señor muchas veces nos empieza a irrigar. Así como yo les decía, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Muchas veces nosotros decimos, no, 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 ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer nada. Ya intenté y no puedo. Ya intenté y como que no logro llegar a mi ministerio. Como que no logro servir. Siempre algo me detiene y me voy a hacer atrás. Siempre algo me detiene y me forza a regresar nuevamente al pecado. Señor, nosotros tenemos que estar irrigados siempre en ese río que corre de agua viva que es la palabra del Señor. Y si nos estamos secando, tenemos que acercarnos a ese río. Y tenemos que ser plantados profundamente con raíces profundas para que nuestra sangre empiece a fluir con esa sangre del Señor Jesús. Para que empecemos a ser fructíferos. Ese es el buen trabajador. Ese es aquel que está buscando donde va a dar un buen fruto. Muchas veces la tierra tiene que ser labrada. Imagínense ustedes. Para poder labrar, para poder entrar dentro de la presencia de Dios, nosotros muchas veces tenemos que llevar una yuta. Muchas veces tenemos que trabajar a la par de alguien. Y muchas veces nosotros nos molestamos. ¿Cómo voy a trabajar con él? No sabe nada. ¿Cómo voy a estar? No, no, ni sirve. ¿Cómo? No, no, yo sé más. ¿Y saben qué es lo que pasa? Estamos haciendo un yugo desigual porque nosotros lo estamos permitiendo. Porque no nos estamos permitiendo someternos. Porque no estamos permitiendo que el Señor trabaje con nosotros mismos. Y saben una cosa, por lo regular, cuando usan una yuta, siempre ponen un animalito que ya sepa junto a uno que va a ser enseñado. Y nosotros no queremos ser enseñados, no queremos ser dociles, no queremos aprender, no nos gusta. En Job 39.10 nos habla de que debemos ser búfalos, no podemos ser búfalos ni podemos ser todos salvajes para entrar en un yugo. Porque un todo salvaje no puede hacerlo. Imagínense qué es lo que va a pasar con esa tierra. ¿Qué va a suceder? Esa tierra no va a ser bien labrada. ¿Por qué? Porque va a haber una rebeldía completa ahí. Tenemos que entender ese propósito del Señor cuando nos dice ten disciplina, cuando nos dice, hey, te estoy llamando para que tú aprendas a someterte, para que tú aprendas, para que tú entiendas que la rebeldía no te está llevando a ningún lado. Pero nosotros muchas veces no queremos entender, no queremos dejar que la palabra. ¿Y cómo vamos a hacer un servicio con alguien? ¿Cómo vamos a estar en ese yugo junto a alguien si nosotros no dejamos que ese yugo sea fácil? Muchas veces ni con el Señor Jesús queremos ir. No queremos ser balados de nosotros ni con Él queremos ir. ¿Qué nos pasa? Tenemos que plantar. Muchas veces, ya cuando la tierra está preparada, hay que llevar, pararse temprano. Levantarse en las primeras horas y ir sembrando las semillas. Por cada surco, irla sembrando, irla atinando. Es tremendo cuando se va sembrando. Veía yo que en los campos de Israel, cuando se va sembrando la semilla, muchas veces hay campos que están junto uno al otro. Y dejan un pequeño camino, imagínense en este lugar. Un pequeño camino por donde pueden pasar los transegúntes, los viajeros. Van tirando la semilla. Por eso dice que muchas veces van tirando la semilla y el viento la tira al lado. Porque esa semilla quedó al lado. Es la que se van a comer los pájaros. Es la que va a caer en la tierra, que no está removida. Va a caer junto a piedras. Es aquellos que aún no están listos todavía para poder asentar la palabra en su corazón. Aquellos que todavía nada más van de paso. Tenemos que entender que el caminar del Señor nos pone a dar y a sembrar en esa tierra. Pero nosotros tenemos que ir tirando la tierra donde está fructífera, donde ya hemos abierto ese surco. Porque sabemos que el diablo anda como león rugiendo, mirando a quien devorar. Y ¿saben qué? Se roba esa semilla que vamos tirando. Esa semilla que vamos tirando. Algo que no nos gusta es cuando el Señor nos joda. Todo árbol necesita ser jodado. Todo árbol. Todo árbol. Tiene que ser desijado. Santo. En esta iglesia lo hemos visto. Y a veces duele. A veces es duro. Pero ¿saben qué? Esos frutos que estaban más pequeños, esos frutos que no estaban tan fuertes, tenían que ser quitados. ¿Para qué? Para que en algún momento los frutos que estaban fuertes se agarraran y se amacizaran. Y levantaran un árbol que fuera frutífero. Un árbol que fuera abundante. Que esa fruta que estás dando sea antojable, sea rica delante de la presencia del Señor. A veces es necesario. Pero nos duele. Pero no entendemos que cuando el Señor nos llega a cortar, nosotros tenemos que poner más de nuestra parte. Porque esa fruta que cayó, esa fruta que fue cortada, aún en la tierra, aún ahí donde llega, si muere, duele a poder ser sembrada. Pero tiene que dejar, tiene que morir nuevamente para poder ser sembrada. El Señor nos acude. Todo eso es un proceso del cristiano. Ahora, del Hijo de Dios, más aún. Pero, ¿saben qué? Cuando el Señor llega a este proceso de sacudirnos, nosotros pensamos, ay, Señor, ¿qué está pasando? Ya dimos el fruto. Esos malocos que veíamos en José, que los levantó, esos malocos, ¿saben lo que hacen? Se sacuden, se sacuden, se sacuden, se sacuden. ¿Para qué? Para que suelte la semillita. Y se tienen que sacudir muchas veces los pisoteen para que suelte, suelte la semilla. Y sea más fácil. Sea pisoteada. ¿Cuántas veces hemos sentido que somos pisoteados? ¿Cuántas veces hemos sentido que el Señor ya no puede? ¿Por qué usted permite esto? Está siendo sacudido. Pero, ¿saben para qué? Para que el Señor saque todavía esa basurita que se nos ha tomado. Para que el Señor saque todavía eso que tienes ahí, guardado. ¿Y sabes qué? Esta basura va a ser sacudida, va a ser sacada y va a ser echada al fuego. Y ya no se va a lastimar más. Va a quedar nada más la semilla que el Señor quiere que esté. ¿Pero de verdad lo queremos? ¿De verdad lo vamos a permitir? Trillón. Trillón es semejante al sacudir. Y miren lo que significa trillón. Trillón viene de tribulo. Y tribulo es del verbo de tribular. Y tribular significa tribulación. Jesús padeció en el Calvario por nosotros. Él estuvo en una tribulación donde todo el Calvario. Cuando nosotros somos trillados, estamos pasando por tribulaciones. Cada vez que vamos a dar fruto, nosotros tenemos que ser trillados. Tenemos que pasar por esta tribulación. Nos tiene que doler. Porque en base a que nos duela es como vamos a crecer y a ser fortalecidos. Es como el Señor va a separar la semilla. La semilla agradable. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros que ustedes recogen, tienen ustedes su arroz? Aún en nuestra casa nos pasa. Sacamos el arroz y viene con pequeñas basuritas. ¿Cierto o no? ¿Qué hacemos? Lo empezamos a separar. ¿Por qué no nos lo comemos así? ¿Por qué? Porque no va a ser agradable, ¿verdad? Así es el Señor. El Señor con nosotros nos sacude. Nos tiene que limpiar bien porque para Él tiene que ser agradable todo lo que está haciendo. Dentro de este trillado y lo que es el olivo, hay una prensa enorme donde se echa toda la aceituna y empieza a darse vueltas, vueltas. Es una roca tremenda que baja, va bajando, va prensando y va sacando el aceite. Ese aceite va pasando, pero primero hierve, hierve, hierve y algo, lo van poniendo, lo van prensando y va sacando todo el aceite. El primer aceite que saca de esa prensa tan dura es el aceite virgen. Es lo más virgen, es lo más puro. ¿Y saben qué? Lo tienen que mezclar con agua. ¿Para qué? ¿Por qué lo tienen que mezclar con agua? Para sacarle todas las impurezas. Ustedes saben que el aceite y el agua no se mezclan. Pero sí le saca las impurezas. El agua, por su densidad, empieza a sacar todas las impurezas y el aceite va quedando. Gloria a Dios por ello. Gloria. Así es que, hermanos, esto es el principio de lo que quiero darles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Vamos a entender una cosa. Aquí vemos que la viña era del Padre. Pero, como les decía, era herencia para ellos. La herencia era para ellos. Ellos tenían la obligación de trabajar esa viña. ¿El resultado? ¿Para quién iba a ser el bien? Para ellos. Para ellos. Al darle cuenta, ellos de ahí obtenían su ganancia, obtenían su comer, obtenían sus vestidos, obtenían todo lo que tenían. Pero, tristemente, muchas veces, nosotros queremos el llamado, pero no queremos el esfuerzo ni queremos el trabajo. Por eso es tan importante lo que yo les estaba diciendo. He aquí lo que conlleva llevar un trabajo. Lo que conlleva el trabajo del campo. El Señor nos compara que nosotros somos tierra. Y esta tierra tiene que ser removida. Esta tierra tiene que ser transformada. Esta tierra no le gusta al Señor así como está. Cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, traemos muchísimas cosas de allá afuera. Muchísimas cosas. Y la palabra es la que nos va redargullendo. Es la que nos va penetrando. Es la que dice, hey, esto no me gusta de ti. Esto lo tienes que cambiar. Esto es pecado. Esto no es agradable. Comentaba con mi hermano. Cuando él recién se convirtió, dice, a mí nunca me dijeron que no podía tomar. Nunca me dijeron que no podía ir a dieta. Nunca me dijeron que este y este otro. ¿Saben quién? Lo llevó a convicción la palabra. La palabra. Si la palabra no te redargulle, entonces algo está pasando contigo. Tu tierra no está siendo removida. Tienes que permitir que la palabra te redargulla. Que la palabra te duela. Que la palabra penetre y llame a lo que has sido enviado. Pero si tú pones tu barrera, si tú te cierras, la palabra no va a hacer nada en ti. Tú tienes que dejar que esa tierra sea removida. Que esa tierra sea cambiada. Ahora, vamos a Mateo 9.35. Vamos a ver lo que el Señor Jesús vio en su pueblo. Mateo 9.35. Mateo 9.35. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastores. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros son pocos. Hermanos, tenemos dos mil años en donde el Señor está hablando de esta palabra. Donde nos está diciendo, rogad pues al Señor de la miel, que envíe obreros a su miel. ¿Cuántos de aquí hemos metido solicitud con el Señor? Digo yo, Señor, yo, envíeme a mí. Envíeme a mí, Señor. Envíeme a mí, Señor. He aquí, yo estoy. He, Señor, yo estoy oyendo la voz que usted quiere obrero. Yo quiero ir, papá. Yo quiero ir. Y tal vez somos como ese hijo que dijo, sí, yo voy. Pero después dijo, a fin que nada más era por decir, no puedo. Nada más era para que me lo consiguiera. Nada más era para que se diera la fuerza y yo siguiera jugando los videojuegos. Para que yo siguiera viendo mis novelas. Para que yo siguiera leyendo lo que quiero leer, haciendo lo que quiero hacer. Pero no hay convicción en mí. Nos falta convicción. Nos falta convicción. Dice, en la mayoría de las escrituras el Señor nos dice ir, 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 ir como mandato. Y fíjense aquí lo que nos dice, rogar puestas en orden a miel que envía obreros. Rogar, rogar. Tenemos que clamar porque envía obreros. ¿Por qué? Porque los corazones están luchos. Porque nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Todos quieren la herencia. Pero no quieren ir. No queremos. ¿Qué es lo que nos está pasando? El Señor está haciendo el llamado dos mil años atrás. Y en dos mil años, bien pocos, bien pocos han dicho, Señor, yo dejo todo, no importa el sacrificio, no importa lo que esté pasando, yo voy, Señor, yo voy. Y hemos visto siervos que han pagado el precio. Aún en esta época estamos viendo siervos que pagan el precio. Pero esta verdad es increíble y es tremendo como los chinos, ese ejército está clamando porque nos ven en la tribulación para que el pueblo de Estados Unidos se levante. ¿Necesitamos una tribulación para que nos levanten? ¿Necesitamos una tribulación para decirles, sí, Señor, yo voy, yo voy? ¿Necesitamos una tribulación para levantarnos en oración? ¿Necesitamos una tribulación para levantarnos intercediendo por el pueblo de Dios? Yo no lo creo. Yo creo que debe de ser ese amor. Debe de ser ese amor hacia nuestro Padre. Ese anhelo por estar en la presencia del Señor, ese anhelo por decirle, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar para usted, yo quiero agarrar mis coronas, yo quiero, Padre amado, estar a la diestra de usted, viéndolo cuando usted pase. Yo quiero ver su rostro, Padre. Yo lo quiero ver, yo quiero estar arrodillada con usted. Pero todo eso conlleva algo, conlleva que esta carne muera, conlleva que esta carne se someta, conlleva que esta carne diga, sí, Señor, yo voy a ver a aquel paralítico, sí, Señor, yo voy a ver a aquel que está angustiado, sí, Señor, yo voy al hospital y plamo por usted, sí, Señor, yo voy y le predico a aquel que está en peligro. Eso es lo que el Señor nos está llamando, eso es a lo que nos llama. Pero de verdad, ¿qué debemos ir? Jesús nos vino a enseñar la obediencia. Desde principio hasta fin nos enseñó la obediencia. Nos enseñó el respeto al Padre, el sometimiento al Padre, es decir, papá, yo hago su voluntad. Si usted no me envía, yo me voy. Él se pasaba horas y horas en oración. Se levantaba en la madrugada, se levantaba a cualquier hora, iba y se separaba de la muchedumbre. Él no buscaba que ellos lo abrazaran, que le dijeran, bravo, estás bien, Jesús, mira lo que estás haciendo, estás sanando, estás llevando al que está muerto, lo estás levantando. Él buscaba, no, Él buscaba el reconocimiento del Padre. Él buscaba a ese patoancho de papá, de decirle, Señor, estoy haciendo su voluntad, pero quiero estar con usted. Todo lo que estoy haciendo es porque yo quiero estar con usted, porque anhelo estar en esa presencia divina. Deseo estar allá donde usted está, pero estoy aquí porque a usted le plació enviarme. Vamos a ver algo que el Señor me estuvo mostrando y la verdad me dio mucha tristeza. Vamos a la tercera de Juan 1 y vamos a ver la historia de unos siervos. Tercera de Juan 1, cuando estén ahí me indican con una M. Y aquí vamos a ver lo que muchas veces sucede con algún, voy a llamarles trabajadores, voy a llamarles obreros, como ustedes quieran, pero ahí estamos ahí. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano, al muy amado gallo, a quien yo amo en la verdad. Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti. Y de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia. A los cuales, si encaminares en su jornada como es digno según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los cabes para que seamos cooperadores con la verdad. Nueve, yo he escrito a la iglesia, mas diótrefe, que ama tener la preminiscencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los impide y los expulsa de la iglesia. Amado, no siga lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, mas del que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio. Y nosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí vemos a tres personajes, que pocos, pocos se oyen en la Biblia. Pocos, así como nuestros nombres, pocos se van a escuchar en la Biblia. Pero quedaron marcados. Gallo, mi muy amado. Y le dice testimonio de la verdad que está en ti. Esto quiere decir que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un varón lleno del Espíritu Santo. Era un varón que era digno del cariño de Juan. Andaba en la verdad. O sea que andaba en Cristo. Estamos hablando de la primera iglesia. De las primeras manifestaciones que se dieron en la iglesia. Y miren que esto, rodéngo hasta esta fecha. Parece como que es una foto, verdad, muy negativa de algo que está pasando. Es dado a la hospitalidad. Es fiel. Se conocía un poco de él, pero cuando se hablaba de él, era de buen testimonio. Era un hombre espiritual lleno de Cristo. Pablo fue e implantó, cuando fue e implantó, le sembró la semilla, le sembró a él. Pero ¿saben muchas veces qué es lo que pasa? Que nosotros siempre recibimos la palabra y la hacemos por obra. Y aquí lo estamos viendo en gallos. Él estaba recibiendo los elogios y le decía. Y de cómo tú andas en la verdad, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El Señor muchas veces dice, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos en la verdad. Que ver a mis hijos que se están gozando con la palabra. Que ver a mis hijos que no nada más le están escuchando, sino que le están haciendo viva en nuestras vidas. Mira, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo la palabra viva en nuestras vidas? Pero muchas veces nada más la tomamos, ¡ay! La voluntad. Porque nos duele, nos duele. Pero aquí vemos a Gallo, que estaba llevando una iglesia y que le estaba siendo fortalecido en la presencia de Dios. Estaba siguiendo el ejemplo de aquel que lo había guiado, de aquel que lo había establecido. Estaba lleno, estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba diciendo, Señor, yo tengo temor porque estoy trabajando para usted. Y vemos aquí que quedó plasmado en una pequeña cartita. Que yo creo que muchos, algunos, sí tal vez lo habían leído. Pero realmente algunos ni siquiera sabían que existía Gallo. Se habla de como tres o cuatro veces. Más sin embargo, aquí está. Y quedó como un ejemplo para que nosotros viésemos que lo que iba a pasar en aquel tiempo puede llegar a este tiempo. Puede llegar a este tiempo porque la palabra no viene a ser en nosotros lo que tiene que hacer porque no lo permitimos. No lo permitimos. Le damos un límite a la palabra y decimos, no, de ahí para allá no pasa. Le decimos a Jesús, ¿sabes qué? Nada más entras a mi sala, pero hasta mi recámara no pasa. No pasa porque no quiero que veas el cochinero que tengo ahí. Me gusta lo que tengo ahí. Y nada más le permitimos en nuestra sala. Y no más adentro, no más. No más. Nada más dejamos un poquito que entre nosotros. Pero aquí vemos a Gallo, querida y fortalecía aún a los extranjeros. Aquí nos está hablando, dice, fielmente haces con todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. ¿Saben qué? Esos extranjeros eran misioneros que andaban de pueblo en pueblo y él los recibía y él les daba y él los sustentaba porque estaban llevando la palabra. Él los estaba alimentando. Él les decía, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Él les daba un cobijón, les daba un hospedaje para que ellos siguieran adelante. Muchas veces tenemos lugares donde podemos tomar la lechita. Hay veces que alguien nos puede dar un steak, algo más pesadito para nuestro estómago. ¡Aseguiluya! Pero ¿saben una cosa? Cuando muchas veces tenemos pura lechita, también podemos hacer mantequilla. También la podemos remover. La podemos remover, la podemos poner a trabajar para que haga lo que el Señor quiere que haga. Y no solamente sea lechita, sino que sea una mantequilla, algo más duro, algo más sustentable. Nosotros teníamos la obligación de hacerlo. Él no se quedaba conforme con lo que tenía que hacer en su lechita, sino hacía con los que llegaban ahí, con los extranjeros. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros? ¿Nada más dentro o fuera? No, pues nada más lo que pueda. Ese era gallo, pero diótrefez. ¡Guau! ¿Diótrefez? ¿Pasoteando con palabras maliciosas? ¿Ama tener la prevenicencia? Diótrefez es otro. Pero quiero darles una escritura en cuanto a lo que Gairo nos estaba diciendo. Vamos a Ezequiel 47.12. Antes de entrar a diótrefez. Antes de entrar a lo pesado. Dice... Dice... Aquí vemos a los que están plantados junto al río. Aquellos que realmente sus raíces están profundas. ¿Saben que cuando un árbol está plantado junto al río, las raíces son más y más y más y más profundas? Es muy difícil que un árbol que está plantado junto al río sea arrancado. Porque sus raíces son muy, muy profundas. Y las raíces están alimentadas de esa agua que va corriendo. Y aquí estamos viendo a Gairo que era como ese agua. Sus aguas salen del santuario. Sus aguas, lo que él tenía, lo que él daba, estaba lleno del Espíritu Santo. Porque tenía una alimentación constante con el Padre. Estaba constante con el Hijo. Recibiendo lo que el Señor le estaba dando. Llevando el testimonio de la palabra. Y miren una cosa. Aquí era mucho más allegado. Porque en ese entonces no había bebida como ahorita. Los evangelios apenas y se llevaban de boca en boca. Entonces nosotros... Ahora tenemos la palabra viva escrita. Ya la podemos utilizar aún en los celulares. ¿Y cuántas veces la leemos allí? Ellos se la tenían que saber. Ellos la tenían que... Aquí tenían en su cabecita. ¿Para qué? Para poder dar la palabra de verdad. Para que no se trastiversara. No era como ahora que abrimos el internet. A veces la escritura se me ha olvidado cuál es. Vamos, vamos, vamos. Y ya salía. No. Todo era aquí. Tenían que clamar por sabiduría para que la escritura no se fuera. Para que la palabra estuviera fluyendo. Por eso dice que estaban plantados junto a agua que corren del santuario de Dios. Y su hoja dice que será para medicina y su fruto para comer. Porque va a ser alimentada fuertemente. ¿Amén? Amén. Pero este era gallo. Ahora vamos a ver Diótrefes. Diótrefes tenía independencia. Tenía ambición. Él se tendía dueño de la viña. Él era intolerante. Calumniador. Y buscaba lo suyo. Se autoexaltaba. Egocéntrico. Aquí no hay, ¿verdad? Y aquí no. Aquí es por allá en otro país. Es tremendo. Es tremendo, ¿verdad? Independencia. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué pasarme y dirige maldado? ¿Por qué le tengo que dar cuenta? ¿Por qué tengo que pedir permiso? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo? ¡No! Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? 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 Porque no quería que tuviera ningún conocimiento extraño porque contaminaban a sus oídos. ¿Por qué? Claro que se salían de lo que él estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no está escudriñando las escrituras. Dice que el pueblo de Beléa iban y le predicaban y luego buscaban las escrituras para ver si era cierto. Nosotros nos conformamos, les dan, no sé, nos dan un Twinkie Wonder, me está viendo la mente, un Twinkie Wonder y dicen, es un pastel de tres leches. ¡Oh, sí, qué rico, qué rico, qué rico! Y no lo creemos. ¿Por qué? Porque no lo dijo. Porque nos dijo que era, aunque veamos que no es así. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que clamarle a Dios, Señor, muéstrame, muéstrame, Padre, esto, tengo esta duda, muéstrame, Señor. Tenemos que ser aquellos que están listos para escudriñar. No tenemos que buscar nosotros, los nuestros. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra de Dios, busque el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios incluye esa justicia. Tenemos que ser justos. Y la palabra de Dios en su justicia está aquí en la palabra. Solamente escudriñándola. ¿Cómo vamos a conocer si estamos siendo justos? Por la palabra de Dios. La palabra leyéndola. ¿Amén? A veces nosotros nos queremos exaltar. A veces nosotros queremos, ay no, pues es que el pastor nunca me dice que estoy bien. Yo tengo que, ya Dios, yo estoy bien, bien, bien. Yo estoy haciendo todo lo mejor y queremos que la gente nos exalte. Y vamos rodeándonos de un grupito que nos exalta, de un grupito que te dice, oh, si eres lo máximo, es esto, no, y el ego va creciendo, el ego va creciendo. Dice la palabra que tenemos que arreglar para que Cristo crezca. ¡Sí! Tenemos que crucificar nuestros deseos, tenemos que crucificar todo aquello que viene a nuestra vida y que nos quiere sacar del propósito de Dios. El ego nos nubla, porque no vemos, se va haciendo un pequeño panorama alrededor de nosotros, donde todo gira alrededor de nosotros. Y ya creemos que hasta el sol es solo porque nosotros abrimos los ojos. ¡Sí! Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios viene a alumbrar nuestra vida. ¡Amén! Que somos luz porque Dios está morando en nosotros. ¡Amén! Que si hay sanidad es porque Dios mora en nosotros. Pero tenemos que pagar ese precio. Nosotros tenemos que pagar el precio. Porque si no, de nuestra corriente va a salir agua estancada. Agua que no es buena. Agua que contamina. ¿Se imaginan cómo estaba la congregación de Dios? Nublada. Nublada. Era triste ver una congregación como la de Gallo y a un lado la congregación de Dios. Y los dos habían sido sembrados por la misma persona. Habían sido instruidos en la misma verdad. Pero uno buscó ser exaltado. Y decir, no, yo no me conformo con que venga aquí y me diga lo que tengo que hacer. No. Yo puedo hacerlo. Yo estoy haciendo bien. Pero no vemos que la viña no es nuestra. La viña es de padre. Y solamente nos está prestando una tienda. Para que nosotros vayamos y sembramos. Es un gran privilegio que el Señor ponga los ojos en nosotros. Y que nos diga, hey, ¿sabes qué? Quiero usarte. Porque quiero que vayas y le abres a aquel grupo. Quiero que vayas y les abres la palabra a aquellos que están allá. Que están sufriendo angustias. Que están sufriendo tribulaciones. Que están sufriendo situaciones adversas. Pero no somos nosotros. Es el Señor. Por medio de nosotros. Sí. Pero tenemos que hacer esos vasos de ondas. Si nosotros aquí le echáramos, no sé, tantita tinta, digamos, de una pluma. No, no la tomaríamos, ¿verdad? Y por más que la filtráramos y la filtráramos, necesita tener un proceso fuerte para que esta agua pudiera ser agua buena que alimentara. Agua que sustentara. Muchas veces nosotros tenemos que entender el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que todo lo que nos duele es por un proceso. Es porque hay algo que todavía tenemos que sacar. Es algo que todavía está ahí estorbando para nosotros. Es algo que todavía no nos deja crecer. Es un pedacito que le está estorbando a Cristo y que dice, ¿sabes qué? No me estás dando todo. Hay un pedacito que todavía tienes ahí atorado. Y yo necesito todo. Todo tu espacio. Yo necesito todo para expanderme. Porque yo necesito poner amor. Yo necesito poner misericordia. Yo necesito poner fe, bendignidad. Todo lo necesito poner. Pero hay pedacitos que tú todavía tienes con rencor. Todavía tienes con un dolor. Y no dejas que yo te llene. ¿Qué te llene con consuelo? ¿Qué te llene con amor? ¿Qué área estás pasando? ¿Qué área estás dejando? ¿Qué le estás estorbando al Señor? Esto es muy tremendo. Esto es simbolismo de una higuera sin fruto. Vamos a Mateo 21, 17. No, no, hermano. Usted está mal. Yo estoy dando frutos buenos. No, 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 no. Yo estoy bien. Mateo 21, 17. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada. No halló nada en ella, sino hoja solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Saben ustedes que una higuera, cuando da hojas, inmediatamente da frutos? No puede dar hojas, sino da frutos. Las dos cosas tienen que ser conjuntas. Si da solamente hojas, es una higuera este. No puede ser así. Una higuera tiene que ver hojas y tiene que ver el fruto. Nada, 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 hasta los estériles. Y así era, y otra vez. Se veía bien bonito. Se veía que tenía todo. Verde, sus hojas, frondoso, su árbol. Pero nada, 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 nada de fruto. ¿Y qué le dijo el Señor? Nunca más nazca de ti fruto. Nunca nazca. Es tremendo. Muchas veces nosotros pensamos, hay después. Una vez, la apariencia es suficiente. Me pongo un pib, ya me he visto bien. Ando, 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 ando. Pero, ¿dónde están nuestros frutos? ¿Dónde están nuestros frutos? En la mañana me gustaba porque salimos del discipulado y vimos a los hermanos. Y los encontramos en el parking. Y dice, le digo, hermana, ¿cómo está? Ven, y dice, andamos de chica. Le lucha. Había venido a visitar una pareja para invitarla. ¿Saben qué hermoso es eso? Me dio un gozo en mi corazón. Dije, gloria a Dios. Gloria a Dios por ellos, Señor. Fortalecen los bendices, los padres. Porque andan buscando el fruto. Andan buscando el fruto. Esos son los obreros que no necesitan que el padre diga, ve. No, ellos van y hacen. Y de hacer discípulos. Y de hacer discípulos. Pero nosotros, no, es que no me he dicho el pastor que vaya mal herida. No, no, no es tiempo. Tengo mis hojitas bien bonitas. Tengo mis hojitas bien hermosas. Pero nada de fruto. Nada de fruto. Vamos desde aquí al 34-18. ¿Vamos desde aquí al 34-18? ¿Vamos desde aquí al 34-18? ¿Vamos desde aquí al 34-18? Amén. ¿Vamos desde aquí al 34-18? ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? ¿Sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Y que bebiendo las aguas claras enturbíais además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hallado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. Santo. ¡Qué tremenda palabra! ¡Ay, que me dolió mi corazón cuando estaba dándome esta Escritura del Señor! ¡Qué Señor! Tenemos una responsabilidad entre la vida. Los pastos a donde llevemos a las ovejas tienen que ser pastos que nosotros mismos cuidemos, que no pisemos esos pastos. Que la palabra sea frutífera, que la palabra sea verde, que la palabra esté saliendo allí hermosa, bella, esos pastos que sean verdes. Para que las ovejas puedan pasar y comerla, no del hollado de nuestros pies, no que la pisoteemos y de su espalda lo que se come. Me decía una hermana, no, 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 platicando con ella entre semanas, yo no me siento de esa iglesia. Dice, yo nada más voy y digo, ay, si pueden, tírenme un taquito. Es tremendo oír eso, es tremendo. Y ¿saben qué? El Señor en este semana estuvo trabajando bien duramente con ellos de eso. Viendo cómo las ovejas son holladas, cómo las ovejas sufren, cómo las ovejas están siendo maltratadas. Y dice, que las llevan a tomar del agua, pero primero van y se lavan los pies ahí, se lavan y la enturnean. Y dice, ahora sí tomate. Es la palabra sucia, los altares quebrándose, los altares sufriendo de santidad. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad bien grande como pueblo de Dios. Todos, todos, todos. No, yo no enseño. Si vas y compartes, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Todos tenemos el designio de ir y hacer discípulos. Pero cuidando lo que estamos dando. Cuidando que lo mejor que entreguen sea un pasto venoso. Que lo mejor que entreguen sea la palabra más fértil. Que sea la palabra más llena del Espíritu Santo. ¿Qué estamos dando? No queremos ser diótrepes. Tal vez ha habido diótrepes en tu vida. Tal vez ha habido. Y tal vez en estos momentos los estés recolando. Pero el Señor les tomará en cuenta a ellos. Pero tú no hagas un diótrepes de tu vida. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al pueblo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui por hacer y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enferno y en la cárcel y no me visitaste. Pero lo tremendo de todo esto es el 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al pueblo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Está comparando con qué? Con los ángeles del diablo. Está comparando a aquellos que no están dando. Aquellos que no están dando lo correcto. Está comparando con el diablo y sus ángeles. Ayuda del diablo, ayuda del Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos dando y lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros debemos de conocer las escrituras. Debemos de escudriñar lo que se nos está dando. Debemos de escudriñar el alimento que estamos comiendo. Debemos de escudriñar aún lo que nosotros estamos compartiendo. Debemos de escudriñar lo que oímos. Aún cada alabanza. Aún lo que nos mandan por texto. Todo lo debemos de escudriñar. Tenemos que ser muy cuidadosos de todo aquello que nos dé. Y que parezca la palabra de Dios. Porque nosotros, nosotros, aún estamos en ese camino de preparación. Y si nosotros no entendemos, detrás de nosotros podemos llevar a otras personas. Y las podemos hacer caer. ¿Qué responsabilidad tan tremenda? Así como vemos a alguien que va escalando y que llevan una cuerda. ¿Qué sucede? Si ese no se afianza bien, se cabe. Pero se lleva a todos los que van atrás. Nosotros tenemos que ir agarrando su cuerpo. Y si llevamos a alguien atrás. Sea tu familia. Sea tu hijo. Sea tu esposo. Sea quien sea. Ten cuidado con lo que hagamos y con lo que digamos. Porque nosotros vamos a dar cuentas. De todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos. Pero Dios a todos nos tiene misericordia. Y nos está llamando a que si en algún momento fuimos diócrifes, podamos arrepentirnos. Podamos tener esa conciencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es redactuir. Y si tú ves a un diócrifes que te está dando una palabra adulterada, se desargúyale o empieza a orar por él. Empieza a orar por él. Porque si hay una venda en sus ojos que no le está permitiendo, o hay ego, o hay rebeldía, o hay mentira en su corazón, de esos frutos va a dar. Pero si el Señor tiene misericordia y hay un intercesor para que pueda estar orando por esa persona, Dios va a ser exaltado. Dice en Lucas 3.8, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenceis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham, por Padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos, Abraham aún de estas piedras. Aún de las piedras dice que puede levantar. Nosotros tenemos que hacer frutos de arrepentimiento en todo momento. Esos frutos son los que nos van a hacer en algún momento dado ser fortalecidos. Esos frutos son los que van a hacer y van a decir, mira, este está dando buenos frutos. Y no nada más se ve buen fruto, sabe a buen fruto. Porque hay frutos que tú no pruebas que está insípido, está seco. ¿Por qué? Porque no está sembrado con la corriente de agua viva. Tenemos que dar un fruto de arrepentimiento en nuestro corazón. Y ese fruto de arrepentimiento es diariamente. Diariamente, diariamente, cada vez que vamos de rodillas y decimos, Señor, me da orgullo a mi corazón en este día porque hice esto, hice esto, hice esto, otro. No permita que la etiquidad venga a mi vida. No permita, Señor, que Satanás alberga en mí. Tenemos que dar esos frutos de arrepentimiento diariamente. No permitamos que en un momento dado alguien venga y nos diga, tu fruto no es bueno. Tu fruto es una diótrefe, es una higuera estéril, una higuera estéril y seca. Parece que estás bien frondoso, pero no tienes nada. No podemos hacerlo. Tenemos que entender que el Señor está formando en nosotros ese caminar perfecto y nos lo está enseñando. Y en tu camino vas a encontrar a diótrefe, vas a encontrar a uno que otro por ahí. Pero dijimos que aquí no hay, ¿verdad? En ningún lado de aquí no hay. Ni nos hemos tropezado con ninguno. Y si por ahí hiciste alguno, empecemos a orar por él. Pero el Señor siempre va a poner gallos. Y va a poner Demetrios. Allá del antito nos hablaba de Demetrios. Algo así bien pequeñito que dice de Demetrios. Pero era un siervo fiel que estaba ahí y que estaban dando frutos. Que estaban hablando de él porque estaba hablando de la verdad. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de la resurrección. Estaba hablando de que el Señor ya había venido y que el Señor había salvado a su pueblo y que había dado su vida por nosotros. Y ellos estaban hablando de ese fruto de arrepentimiento que tenía que haber en nuestros corazones. Estaba gallo, estaba Demetrio. Un pequeño dios trefescoano. Pero el Señor siempre va a poner a gallos y va a poner a Demetrios junto a nosotros. Que nos van a poder animar. Que nos van a poder dar esa palabra. Que nos van a poder enseñar. Que nos van a poder exaltar. Que nos van a poder consolar. Que nos van a poder edificar. Tu vida puede estar destruida. Puede ser que hayas sido hallado. Puede ser que estás en algún proceso de la siembra. Cada uno de nosotros reconocemos en qué proceso estamos. Pero deja que el Señor trabaje en ti. El Señor va a ser lo que tiene que hacer en tu vida. Tienes que darle un fruto agradable. Un fruto bueno. Pero aliméntate mientras. Aliméntate. Van a venir vientos que te van a querer voltear. Van a venir vientos que van a querer tirar tu fruto. Van a venir vientos que van a querer cortar tus hojas. Pero tú dices, yo estoy arraigado. Junto a corrientes de agua viva. Mis raíces son profundas. Y así como la palmera, me voy a un lado, me voy a otro. Pero me levanto. Porque el Señor es el que me sostiene. Nadie de nosotros vamos solos. El Señor va con nosotros. El Señor es el que hace la obra de nosotros. Todos y cada uno de nosotros podemos encontrar a alguien. Que en algún momento te va a decir, no es cierto. Mira, no tienes nada. No sirve. No sirve. Tus frutos son malos. Hermanos, no me digas que mis frutos son malos. Enséñame cómo tengo que dar frutos malos. No me digas que no sirvo. Dime cómo tengo que servir. Enséñame. No me juzguen. Enséñame. No me juzguen. No me critiquen. Enséñame cómo. Tenemos que dar ejemplo nosotros. Tenemos que mostrar que no se puede dar frutos buenos. Nadie somos perfectos. Es cierto. Pero estamos en el proceso de crecimiento. Esta iglesia. Tenemos nosotros dos años aquí. Hemos pasado por muchas cosas. Pero todo ha sido de bendición. Todo ha sido de bendición. Hemos sido unidos. Hemos sido agarrados. Hemos sido en yunta. Hemos sido en un momento dado trillados. Hemos sido muchas cosas. Hemos pasado por muchos procesos. Pero decimos, Señor, yo estoy plantada junto a corrientes de agua viva. Y de aquí no me muerdo. 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 La tercera vez les dice, descansen, que ya llegó la hora, fue arrestado y todos corrieron, todos corrieron, fue llevado a la cárcel, fue azotado, fue injuriado, fue maltratado y estaba solo, estaba solo. Lo veían de lejos, el único que estaba, Juan, ahí cercano, Pedro corrió, su mamá estaba ahí, pero los demás no le estaban, los demás no le estaban. Fue al Calvario, fue recorriendo todas las calles, derramando su sangre, derramando su sangre en ese pacto nuevo, por esa calle fue tirando su sangre. Y nadie le ayudó, un extranjero, alguien que ni apareció en la Biblia, o sea, en el Mateo, fue el que le ayudó con la cruz. Ninguno de sus apóstoles, ninguno de los que estuvieron tres años con él, Dios seguía trillando a sus apóstoles, Dios seguía puliéndolos. Estaban pasando por esa última tribulación, ellos también tenían que pasarla, el Señor ya les había dicho, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para sabandearse, y sabandearse, hacerlo, sacudirla, hasta que sacara realmente lo más hermoso de él. Tenían que separar la paja que todavía estaba ahí. ¿Para qué? Para que surgiera el perro que iba a ser levantado y que sembrara iglesia, que hablara al pueblo de Israel. Tenían que pasar por esa tribulación todavía. Pero mientras Jesús caminó solo, y por ese Calvario que fue, él iba viendo a nuestra siniestra. Y ahí en representación estábamos nosotros, unos gritando, crucifícale, crucifícale, blasfemo, y otros llorando porque estaban viendo que era un santo. En ese caminar como estábamos nosotros, el Señor aún sigue pasando al lado de nosotros, aún sigue caminando y diciendo, yo voy contigo. Sus vestiduras todavía están grandes, pero ¿qué estábamos haciendo nosotros? Él llegó al Calvario, y ¿saben? Él llevaba a su lado dos ladrones. Y muchas veces podemos ver al Calvario y al Deutrofe ahí, acompañándonos, sufriendo una tribulación, cargando a su cruz. Dice, carga tu cruz y sígueme, carga tu cruz y sígueme. Pero ¿saben qué? Muchas veces cargamos nuestra cruz, y ya cuando estamos en el momento, ya cuando nos están crucificando, decimos, ¿por qué no te salvas tú? ¿Por qué no me salvas a mí? ¿Por qué no lo haces? Si de verdad eres Dios, bájame de esta tribulación, cálpame de lo que estoy haciendo. No quiero sufrir, no quiero más sufrir esto. Jesús, quítame de aquí y sálvame tú que es tu herida de la cruz. ¿Qué hacemos nosotros? Y vemos al otro lado y el otro dice, cállate, cállate, no ves, eres justo. Nosotros estamos por nuestro pecado, por nuestro pecado nosotros estamos sufriendo, por nuestro pecado. Por eso tenemos que pagar tribulación, Jesús no lo pasó, Jesús no fue, Jesús no cometió pecado, pero Él lo ganó en nosotros. Y sin embargo, aún veces así cargamos nuestra cruz, y en el momento más difícil, ya cuando estamos para que el Señor se glorifique en nuestra vida, le decimos, no, no, quítame de aquí, quítame de esta cruz, no la quiero. Y sin embargo, el otro dijo, cállate, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero ¿qué hacemos nosotros con esa cruz? ¿La has tomado? ¿Has dicho, Señor, sí, yo me llevo la cruz, yo voy hacia donde usted me diga? ¿De verdad la llevamos? ¿De verdad la cargamos? ¿O nada más vamos cargándola y gruñendo así como Dios? Entonces, oh, no, ¿qué me va a pagar? ¿Voy a tener algo? Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa, yo quiero esto, yo quiero el otro. Pero no estamos viendo lo que el Señor está haciendo por nuestra vida. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido, todo te será añadido. Pero sacrificate, sacrificate, busca a Dios, busca a Dios, estamos en unos tiempos tremendos, somos un pueblo profético y apostólico, profético, ¿por qué? Porque tenemos que exhortar, tenemos que edificar, tenemos que ir y consolar, tenemos que exhortar a quien está en pecado. Pero también edifican su vida, también consuelven su vida, hagamos viva el ser proféticos, hagámoslo vivo. Somos llamados un pueblo profético, ve y abra la palabra, ve y testifica, ve y exhorta. Somos un pueblo apostólico, no somos un pueblo común. Los apóstoles iban a lugares difíciles, a donde nunca se haya sembrado nada, a donde la tierra es estéril. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu tierra? ¿Está estéril? ¿Estás seca? Ahí el Señor te está mandando, el Señor nos está dando las armas, el Señor te está alimentando, juntas corrientes de agua viva, y te está diciendo, yo voy contigo, yo voy contigo, ve y lleva la palabra, ve y exhorta a tu hermano, ve, ve y siembra ahí donde nadie ha sembrado. Libro decía que aquí no se podía levantar nada, pero todo es perseverar y confiar en lo que Dios está haciendo. Confiar en lo que el Señor nos está diciendo. Pero realmente, realmente lo estamos haciendo, realmente queremos, realmente queremos cargar nuestra cruz. Vamos a 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores, somos colaboradores, somos labranza de Dios, y somos edificio de Dios. El Señor nos está llamando a ser colaboradores. El Señor está diciendo, yo quiero obreros. Niñez, ya está, mira, los campos ya están listos, ya están listos. No, 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 no hay nada, no hay nada, todo está seco. Pero miren, y con eso termino. Este aquí es 37, 9. 37, 6. Aquí vemos desde aquí, que el Señor lo hizo pasar por donde había huesos secos, un valle con huesos secos. Y le dice en el 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré vosotros espíritu, y viviré, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos secundaban, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y miré al espíritu, así ha dicho Jehová, el espíritu vende a los cuatro vientos, y aquí cuando dice espíritu vende a los cuatro vientos, es el espíritu de Dios, y sopra sobre estos muertos que vivirán. Estamos caminando muchas veces sobre los huesos secundarios, vemos a diestra y a siniestra, y vemos a nuestros hermanos que ya les hablamos, vemos a nuestros conocidos, vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros familiares, vemos a nuestros amigos, y por más que les hablamos, vemos los huesos secundarios. Y nos paseamos, y nos paseamos a la derecha y a siniestra, así como se paseó ese quien, y decimos, Señor, realmente, realmente vamos a vivir, realmente, Padre, mire, mire, están bien secos, ya no hay nada. Profetiza, 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 hijo de Dios, profetiza, dice el Señor, profetiza sobre esos huesos secos, es un pueblo profético, y la palabra está en ti, y dice el Señor, si la palabra tú la vas a dar, va a ser prosperada, porque yo la envié, no porque tú la enviaste, yo la envié, y la palabra tiene poder. Pero profetiza, sigue hablando sobre esos huesos secos, ahí donde tú ves que no hay nada, ahí donde tú ya hablaste, ahí donde tú ya echaste la semilla, ahí donde ya hablaste, a donde ya creyaste, a donde ya quitaste la tierra, a donde quitaste la piedra, ahí profetiza, profetiza, profetiza. Habla la palabra, habla sobre esos huesos, habla sobre esa carne, habla sobre esa carne, habla sobre esa carne, y los cuantos van a empezar a tomar forma. Y después le dice, ya están levantados, Señor, ya están, ¿ahora qué hago? Dile, dile al Espíritu que sopre, porque Dios es el que da el crecimiento, el Espíritu de Dios es el que va a decir. No, que al sur, al oeste y al oeste, sopre el Espíritu, sopre, y estos huesos vivirán, y estos huesos se empiezan a levantar, y estos mismos huesos se empiezan a hacer un ejército poderoso, y estos huesos tú los vas a levantar, adorando a Dios, adorando al Padre, adorando al Hijo, diciendo al Señor Jesús, gracias por su resurrección. ¡Escruya! 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 ¡He! Gracias por su resurrección, pero tú, profetiza, pueblo, allí donde tú no ves nada, profetiza sobre eso, profetiza la Palabra, habla la Palabra, siembra la Palabra, no pares, no pares, no pares, no pares. Él no dudó Él creyó en el Señor yo me pongo a pensar ¿qué haríamos nosotros si para como se quiera? y así estamos vamos al mundo allá afuera y vemos puros huesos secos vemos gente a derecha y a mi nieto en pecado vemos el homosexualismo vemos el lesbianismo vemos adulterio, vemos conlicación vemos tantas cosas las jovencitas perdiéndose los jóvenes en drogas y decimos, Señor ¿tienen salvación? Señor, ¿tienen salvación? y le dice el Señor, profetiza tú, profetiza, hombre profetiza, el Señor te ha dado la autoridad y el poder pero tú dudas dudas de la palabra profética dudas de lo que el Señor te ha dado ve y profetiza sobre sus huesos dijo el Señor Jesús el Espíritu de Dios está sobre mí el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha levantado para dar buenas nuevas para sanar al que me han dado de corazón para alimentar al cautivo para anunciar el año agradable del Señor y estos somos nosotros somos huevos de Dios somos colaboradores de Dios somos hijos de Dios levantan que mueven profetiza los resucitados de Dios en tierra en tierra en tierra en tierra en tierra en tierra toma toma al poder de Dios y el Espíritu de Dios va a ser lo demás el Espíritu de Dios va a ser lo demás pero nosotros tenemos que poner nuestra parte pero ya les hablé una vez ya les hablé otra vez ¿cuántas veces te hablaron a ti para que tú tomaras conciencia de lo que Dios te estaba diciendo? ¿cuántas veces te negaste a la palabra de Dios? ¿cuántas veces te negaste? y tú quieres que inmediatamente que deshabra luego luego vengan a ti no es el Señor es que hace la palabra ya vimos lo que tienes que hacer labra la tierra recoge la tierra quita las basuras quita las piedras recoge sigue sigue insistiendo sigue insistiendo el proceso es tardado y doloroso pero el labrador tiene que ir así como los hijos uno dijo sí voy pero se puso a pensar no es que tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que hacer no me voy a cansar mis manos se me van a maltratar y el otro hubo un arrepentimiento y dijo sí yo voy ¿cuántas veces nos cansamos? y yo no ya me cansé le dame la palabra y no no veo nada tú insiste tú insiste tú insiste no es un pueblo profético somos un pueblo donde el Espíritu de Dios está morando en nosotros pero necesitamos implantar esta palabra necesitamos hacer lo que el Señor está diciendo levántate levántate en algunos momentos en tu vida ha habido diótrepes que han detenido tu ministerio en algunos momentos ha habido aquellos que te han detenido y que no te han permitido caminar muchas veces puede ser alguien que está al lado tuyo muchas veces puede ser alguien que allá afuera te dé una palabra equivocada y que tú en un momento dado sentiste robo en tu corazón ya has detenido el accionar que Dios quiere en tu vida pero esta noche el Señor te dice yo he puesto gallos a tu lado yo he puesto demetrios a tu lado aquellos buenos maestros aquellos buenos apóstoles aquellos buenos pastores para que edifiquen tu vida para que circulan para que sigan trabajando en ti pero no te detengan no te detengan y ahora en este día el Señor está llamando a Pedro el Señor está diciendo quien quiere quien quiere hacer mi voluntad quien quiere seguir dejando que su tierra sea sanada para que dé un fruto agradable para que dé un fruto bueno digno del Señor y el Señor te está llamando en este día y te está diciendo yo te estoy llamando porque la mierda es mucha pero los obreros pocos los obreros ¿dónde están? ¿dónde están aquellos que van a llevar la palabra de Dios? ¿dónde están aquellos que dicen Señor yo cargo mi cruz y les digo o que déjame no Señor espéreme déjame llevar déjame ir hasta por cada compadre déjame ir y cumplo mi propósito pero no te detengan el Señor está orando en tu vida el Señor te está llamando para que tú seas fecuito para que tú empieces a crucificar en tu tierra a quien le has hablado y tú dices no ya perdí la esperanza no la pierdas no la pierdas no la pierdas porque el Señor sigue diciendo promediza 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 lo que sospecho lejos espierta el Espíritu infierta mis corazones infierta con la palabra de Dios pero no yo hago la palabra dice el Señor el altar está abierto y el viernes comprometidas el Señor está llamando a ti quiere abrirme y dice Señor yo quiero ir por usted yo quiero hacer su voluntad madre a mí no quien me ha lastimado pero yo quiero seguir a mí no quien me ha detenido pero ahora Señor yo entiendo que usted me está llamando quiero decirte pero yo que dice el Señor mi tierra está dura mi tierra el Señor está cerca siento que no puedo más y te dice el Señor en ese día así estoy yo